Hola, bienvenidos a creaciones así soy y a la sección gente que inspira hoy se conecta con nosotros una mujer muy especial un ser realmente inspirador una mujer con muchas facetas ella es comunicadora audiovisual por lo tanto es presentadora editora realizadora locutora además es cantante le gusta pintar ama los animales es maquilladora profesional y es una mamá de corazón excelente por eso quiero presentarles a maria isabel en a maria isabel bienvenida a gente que inspira hola baby cómo estás qué rico que me invitas a estar en este espacio que mejor dicho de mujeres que inspiran no entiendo por qué estoy aquí pues tal vez no sea una persona como muy inspiradora para muchos pero bueno creo que tal vez para mi familia para mis hijos para mi esposo tal vez soy una persona pues como que inspira espero que mi testimonio tal vez le ayude a algunas otras mujeres que que tal vez piensan que no están inspirando a nadie pero que sin querer queriendo lo hacen y te digo una cosa casi me pones a llorar con esa presentación que me hiciste si me vas a hacer esto entonces no me vuelvas a invitar a este espacio porque es mejor dicho casi que me siento a llorar qué fue eso no no sabía que había hecho tantas cosas en mi vida te entiendo maria isabel uno a veces no se cree que puede inspirar a mucha gente pero es así podemos inspirar a mucha gente lo que pasa es que tenemos que empezar a creernos la idea no es llorar la idea es inspirar así que entremos en materia quién eres y qué es eso que te inspira qué es eso que te motiva bueno pues entremos en materia en realidad quién es maria isabel pues maria isabel es una mujer de ya 42 años tengo 18 años de casada tengo dos hijos del corazón una niña que se llama zara sofía y un niño que se llama miguel ángel tengo dos mascotas también en mi casa y bueno que me inspira siempre me ha inspirado mucho mi familia para mí mi familia siempre ha sido como una de las cosas más importantes y es por lo que yo más lucho y por lo que más pues o sea lo que más me hace sentir a mí tranquila que mi familia esté bien si mi familia esté bien yo estoy bien o sea el dinero para mí no es como lo más importante lo más importante es que las personas que están dentro de mi núcleo familiar dentro de mis amigos las personas que están cercanas a mí sean personas que estén bien y si yo en alguna forma puedo ayudarles a que ellos tengan pues como un espacio de tranquilidad eso eso para mí es inspirador y me gusta muy bonito maria así debe ser hay que tratar de llegar a las personas de la manera más bonita que podamos maria isabel bueno vayamos un poco más profundo cuéntanos qué es eso que te inspira qué es lo que te inspira a hacer lo que haces o hacer quién eres bueno que me inspira a hacer lo que hago y ser quien soy definitivamente lo que le inspira a hacer lo que hace es la pasión la pasión por lo que hago me encanta todo lo que tiene que ver con la presentación eso fue lo que yo estudié la comunicación audiovisual siempre ha sido pues como parte de mi vida siempre he sido muy extrovertida siempre he tenido que resaltar pues es por decirlo y siempre he ser me salido como del común siempre salgo un poquito más allá y es parte como de mi esencia eso es lo que me inspira y lo que me hace ser lo que soy mi pasión por no solo por la presentación sino que también uno tiene como otras cosas cierto entonces hay cosas como de maria isabel que también hacen parte de su esencia que es que le gusta la música que le gusta pintar que le gusta el maquillaje y de hecho el maquillaje también hace parte de lo que a maria isabel le gusta hacer y por lo tanto entonces he combinado con mucho las dos cosas la presentación y lo que me gusta hacer de maquillaje entonces tengo tuve hace unos años un programa que se llama entre amigas que entre amigas que lo hacíamos que lo hacíamos para algunos de los canales regionales acá en la ciudad de medellín y ahora este proyecto ha mutado ha ido hacia las redes entonces hemos hecho algunos contenidos para un canal que se llama entre amigas tv web entonces tenemos entre amigas en facebook y también en youtube y ahí damos truquitos y le enseñamos a la gente pues a las mujeres que se llama entre amigas tv web y también en youtube y ahí damos truquitos y le enseñamos a la gente es cómo resaltar esa belleza que tenemos, pero que con algunas cositas se nos va a ver mucho más. Entonces eso es lo que me gusta y es lo que me gusta. Qué bonito dice, uno creería que una mamá no tiene tiempo de hacer tantas cosas, ¿cierto? Pero es claro que cuando hay pasión y hay ganas, se puede con todo. Hay que sacar el ratico y apasionarnos por eso que siempre hemos querido hacer y que a veces dejamos por allá guardado y reservado, porque creemos que no tenemos tiempo. Hay que meterle pasión, es verdad. Ahora cuéntanos qué es lo que te impulsa a sacar adelante tus proyectos. Bueno, ¿qué me impulsa? Como a ser emprendedora, a sacar mis proyectos, como a construir mis sueños. Ante todo, me impulsa mi familia, porque yo creo que es mi motor más grande. Es como lo que yo más amo, lo que yo más valoro y lo que yo quiero, pues como que ellos vean en mí muchas fortalezas, especialmente mis hijos, para que ellos crezcan también pues como con la idea de que es que los sueños se pueden cumplir, que no importa lo que yo quiera hacer, si quiero ser una veterinaria, si quiero ser un cantante, si quiero ser un médico, si quiero ser un bombero, un zapatero, lo que sea. Pero ante todo, que sepan que los sueños se pueden construir. Se construyen con trabajo, pero se construyen también con amor y con pasión. Y eso es lo que yo quiero y eso es lo que me impulsa a mí a hacer y a construir cosas. Es cierto, no se nos puede olvidar que los sueños sí se pueden alcanzar, que si le metemos trabajo y muchas ganas, podemos lograr lo que queramos. Bueno María, ¿y cómo quisieras inspirar al mundo? ¿Cómo quiero inspirar al mundo? A ver, yo creo que inspirar al mundo es siendo uno mismo, simplemente ser auténtico, creer en uno mismo, a veces es muy difícil. O sea, muchas personas ven en vos tu talento, ven en vos todas tus potencialidades, pero a veces uno no se las cree. Y eso es lo que yo quiero, creérmela, creérmela e inspirar al mundo simplemente con el hecho de ser yo misma, de ser auténtica y de tener pues como todos mis ideales y como todos mis valores a punto. Ahí es donde quiero inspirar al mundo. Una mujer auténtica y doy fe de que lo eres. Bueno, hagamos una pequeña pausa. Antes de seguir con la entrevista de María Isabel, quiero que damos un mensaje que nos trae Ivi y Golgi. Te mereces toda una vida de mañanas preciosas. La tarea es ser feliz. Ivi y Golgi. Visítanos y suscríbete. Creaciones así soy. Un bonito mensaje, ¿cierto? Nos merecemos toda una vida de mañanas preciosas. Bueno, María Isabel, ahora sí continuemos. ¿Qué es eso que te hace sentir orgullosa de decir así soy? Bueno, definitivamente que me hace decir así soy. Que soy muy auténtica. Soy yo. Vos me puedes ver en la calle y así como me ves aquí, así soy en la calle. Que trato de ser muy transparente y definitivamente las personas a las que yo aprecio con todo mi corazón, a la gente de mi familia, a mis amigos más cercanos. Esas personas tienen de mí todo lo que soy. Entonces eso es lo que me hace sentir muy orgullosa de decir así soy. Te entregas con el alma a tu familia, a tus seres queridos, a tus amigos, a todo lo que haces, a todo lo que emprendes. Por eso te admiro tanto, porque le metes el alma a todo. Bueno, María Isabel, ahora cuéntanos un poco más de tus proyectos, de qué se tratan y dónde te podemos contactar. Bueno, Vivi, mira, yo he trabajado en varios proyectos en este momento, pues estoy trabajando en el proyecto Entre Amigas, aunque lo tengo un poquito como descuidado, que es Entre Amigas TV Web. Lo pueden encontrar, como les había contado, en YouTube y lo pueden encontrar en Facebook. Tenemos un proyecto de música, que es de música católica, que se llama Yehuda y también lo pueden encontrar en Facebook. Y bueno, pues con todo este proceso de la pandemia y como con todas estas cosas, pues también he estado colaborando mucho en la parroquia de mi casa, pues ayudando a hacer las transmisiones de los domingos para que la gente pueda recibir las eucaristías por lo menos cada ocho días. Ya que no se pueden mover de sus casas, pues por lo menos que la eucaristía llegue a ellos de alguna manera. Entonces, en este momento esos son mis tres proyectos principales y pues ya proyectos de hacer locuciones y cosas, pues es que, mejor dicho, a veces estoy en la locura sin saber qué tantas cosas hago. Y ya me habías dicho ahorita que hacía un montón de cosas y sí, ya me las estoy creyendo. Por fin te la estás creyendo, María Isabel. Haces poquitas cosas, ¿cierto? Bueno, ya saben, entre amigas, Yehuda, buscarla en todas las redes sociales para que sigan a esta valiosa mujer. Y bueno, vamos con una última pregunta, pero muy, muy importante. Y es, ¿qué reflexión, qué mensaje les dejarías a las personas que nos están viendo para que no desistan de sus sueños? La reflexión para las personas que pronto están en sus casas y que quieren creer en sus sueños. Definitivamente lo primero para cumplir los sueños es creer en uno mismo. Crean en ustedes, ustedes son capaces de hacer todo eso que están soñando. Yo quiero hacer una panadería. Ustedes se tienen que creer que son los mejores panaderos. Ustedes quieren hacer un proyecto de música, ustedes se la tienen que creer que son los mejores músicos. Y por ahí dicen que no importa que te equivoques 100 veces, porque no te equivocaste 100 veces. Lo que hiciste fue buscar 100 maneras de no hacerlo. O sea, encontraste 100 maneras de no hacerlo. Entonces, ahí es donde viene el secreto del éxito, pienso yo. En uno ser insistente, insistir, 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 hasta que te salen las cosas bien. Eso es lo más importante. Así que los sueños se pueden cumplir. Todos los sueños que ustedes quieran se pueden cumplir. Mi sueño más grande en un tiempo fue ser mamá. Y nunca puede ser mamá biológica. Yo soy mamá del corazón. Mis dos hijos son dos hijos adoptivos. Los amo con todo mi corazón y con toda mi alma. Y uno se imagina que para tú ser mamá, pues, tienen que embarazarte. Y pues, resulta que no. Yo soy testimonio vivo de que mis hijos son hijos del corazón, hijos del amor. Y aunque no salieron de mí, salieron de acá. Y yo creo que aquí es mucho más importante porque los amo enormemente. Y yo creo que viviría ese proceso de la adopción mil y mil veces más, si pudiera. Porque es hermoso, hermoso poder vos ser parte de la vida de ese ser humano. Así no sea como yo me lo imaginaba. No soy mamá como yo quería o como yo me lo imaginaba. Soy mamá como Dios quería que yo fuera mamá. María Isabel, y doy fe de la increíble mamá que eres. Eres un ejemplo de mamá a seguir maravilloso. Y es una historia que nos queda pendiente para una próxima oportunidad. Porque es una historia de amor muy bonita que todo el mundo debe conocer. Todo el mundo merece conocer. Porque esas son las historias que llegan al alma y nos cambian la vida, ¿cierto? Por ahora nos quedamos con esas palabras tan bonitas de creer. Creer en nosotros, insistir, 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 insistir hasta que los sueños se hagan realidad. No dejarlos morir porque los sueños se pueden cumplir. Hasta aquí llegó nuestra sección gente que inspira. Te agradezco con el alma que hayas aceptado esta invitación. Te quiero mucho y espero que más adelante nos podamos conectar para que sigamos conversando con todas estas personas bonitas que sabemos que nos están viendo y que quieren inspirar al mundo como tú lo haces. Ay, tan bonita Vivi, cómo me pones esas cosas tan ricas. Gracias por ser tan hermosa. Gracias por invitarme a este espacio. Yo espero que hayan muchas mujeres que en este momento sienten que tal vez no están inspirando a nadie. Se den cuenta que sí, yo no sabía que yo estaba inspirando a alguien. Yo estoy en este momento en mi casa, con mis hijos, en esta pandemia ayudándoles a estudiar. Y ya me doy cuenta que solo esas pequeñas cositas, esas pequeñas cosas, simplemente el hecho de poder estar para ellos, simplemente el hecho de poder compartir un espacio con ellos, simplemente el hecho de poder compartir un espacio con tus amigos, eso inspira a la gente. Me parece hermoso y como veo, muchísimas gracias Vivi por ese espacio, muchísimas gracias por tenerme en cuenta y por hacerme sentir hoy que soy una mujer especial y que inspiro, inspiro, así sea a unas personas muy pequeñas, pero que soy parte de la inspiración de alguien. Gracias hermosa por este espacio, te quiero mucho y bueno, para que sigan ustedes también inspirando a la gente y siendo así soy. Dicen que uno debe rodearse de personas que te hagan querer ser cada vez mejor y tú María Isabel eres una de ellas, así que a creérselo, eres un ser inspirador y muy especial. El mensaje también va para todos ustedes, ustedes son seres especiales, inspiradores que pueden cambiar el mundo y construir todos sus sueños. Los dejo con un video de nuestro canal, recuerden suscribirse y buscar motivos para ser feliz. Compartir con nuestras amistades siempre será algo maravilloso, así que anímense, divérense del estrés, aléjense de la rutina, busquen las personas que más quieren, diviértanse y sean muy felices. Entonces amigos, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos regalen un me gusta en nuestras redes sociales. ¡Nos vemos! ¡Chau!